Hoy en El Explicador, un trabajo reciente revela el origen del linaje del caballo moderno. Este descubrimiento ayuda a descubrir aspectos hasta ahora desconocidos de la historia humana. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, hace mucho tiempo ocurrió un cambio importante en el clima de la Tierra. Este cambio podría ser consecuencia del polvo interestelar y podría ser sólo el último de una larga serie de encuentros cósmicos a lo largo de la historia de nuestro planeta. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.